Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy os traigo por aquí como juega el top global Janzo, el que te agarra el... ya sabéis Y pues bueno chicos, nada más os traigo por aquí al todopoderoso top Janzo Que muchos de vosotros me pedís siempre y que... bueno, ahí está, ahí está Y que además tiene una build bastante interesante que quiero probar con él Dentro de no mucho y que creo que a vosotros también os va a gustar bastante Creo que os va a resultar bastante interesante Pero bueno, eso es para otro vídeo chicos, porque hoy estamos aquí con el top global Janzo Que vamos a ver como juega, que por cierto, este jugador le conozco ya, o sea, este jugador de hecho Esto global con muchos otros héroes, aparte... aparte de Janzo, esto global con muchos otros héroes ¡Ojo, espérate que le voy a poner! ¡Intentan cazar el Kufra! Reacciona rápidamente, se están pegando putazos, vamos a ver cómo está la zona Janzo que quiere entrar, Janzo que quiere entrar, ojito, tranquilo para el Gusion Doble kill para el Gusion, puede ser triple, pero bueno, 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 bueno Espérate que quiere cazar a la Beatrix, se quiere tirar encima con todo, a punto de cazar Le quiere perseguir, le mete la red y la quiere matar a la verga Se termina muriendo, y bueno Más que top global Janzo, parece esto Top global Gusion, ¿no? Que bueno, que probablemente, probablemente lo sea, ¿no? Porque esta gente son todos Gloria Mítica, casi mil puntos El glue, bueno, el glue lo han dejado abierto, pues ¿Qué pensabas que iba a pasar? Bueno, se va a escapar con la Ultimate Ahí, 2000 de IQ, así me gusta Ahora tienen todos que correr, como cabrones Le mete las lenticaciones A ver si consigue salvar, la Iris es el que pokea Un poquito Pam, 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 no sé si va a terminar tirando La Ultimate, sí, exactamente La va a tirar, va a ir directamente Aquí, a ver si consigue cazar a alguien Vamos a ver si lo consigue, se le queda ¡La furia! Casi consigue la kill, ¡no! Es para el Gusion una vez más Pues bueno, nada más 19 a 3, le están pegando tremenda putiza A los pobres chavalitos Del equipo rojo Que madre mía, como están sufriendo Joder, la que le están metiendo Está siendo espectacular Y bueno, va 2-1 11 asistencias Parece asistente profesional Bueno, en cuanto a oro Va bastante bien, de hecho A pesar de que el glue tiene 8 kills Es lo que digo siempre El glue tiene 8 kills El tiene 2 Pero vaya, mira el oro Como lo lleva, ¿sabes? De hecho, tiene más oro Incluso que el propio Gusion, ¿no? Por eso siempre os digo Que lo más importante Lo más, más, más importante Siempre es el oro No es tanto Las kills Sino el oro Porque al fin y al cabo Tú sacas kills Por el fin y al cabo En última distancia Para dejar fuera al enemigo También para que Obviamente se quede por debajo tuya Y también para Para sacar oro Digamos, ¿no? Vamos a terminar muriendo El Gusion Shatdown que se acaban de marcar Intenta cazar Por aquí a los jugadores El equipo rojo Vamos a ver si consigue cazar a alguno El Faramis lo va a intentar cazar A un golpecito Se le queda La puta madre Espérate que lo consigue Intenta matar También el Lapu La Pumpa Lumpa También mata el Lapu La Pumpa Lumpa Debajo de torre Doble kill Para el Hanzo Y espérate que se va a conseguir escapar Se muere también por aquí el Kufra Ojito, cuidado con los Shatdowns Que el equipo enemigo te puede hacer La remontadinha con esos Shatdowns Y bueno Hanzo que El que te mata el ganso Que se pone bastante duro Bueno, y tira ahí la ultimate de primeras Para acumular Yo imagino que para acumular Ira Imagino que para eso lo ha hecho Para acumular Ira Y bueno Pues nada más Va a empezar por aquí Directamente el Lord Ni se lo piensa 4 a 1 7,7 Ks de oro De hecho Pues bueno El glue que todavía no ha muerto Sigue teniendo Más o menos La misma distancia de farm Que el mismo Ojito Madre mía Tira la ultimate de ahí Para hacérselo mucho más rápido Joder Madre mía Cómo le pega Cómo le pega Cómo le pega Termina siendo Finalmente Lord para el equipo azul Intentaba entrar por ahí a Luigi No le termina saliendo Se va a morir De hecho Va a intentar escapar En la pula pumpa lumpa Con la última Y que no le va a salir La Beatriz que intenta pegar Los tiritos Pero tiene que correr Con un auténtico demonio El Faramis Que está jodido Literalmente Se debería de morir Sí A manos del guisante Se muere finalmente A manos del guisante Bueno por aquí El leomordo Que va a intentar matar A la Bueno sí Le sale de hecho Consigue matar A tal Espérate Le va a intentar entrar Con todo A ver si lo consigue matar Consigue sacar otra kill más El Hanzo Y 5 a 1 Y acumula Ahora sí que sí El mayor oro De todo el equipo Y de hecho Creo que va a estompear En 12 minutos Si Si el Lord mejorado A ver Espérate Te falta iricel Uff Si iricel Si iricel la partida Yo creo que no la terminan Ni de coña Pero bueno Nada más Se va a meter aquí A reventar la torre Dios Como la ha fulminado Literalmente No sé si va a tirar Hasta adentro Bueno va a intentar Golpear con todo A la torreta inhibidor Dios 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 ¿Cómo la baja Su puta madre ¿Cómo la baja? Guau 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 ¿Cómo la ha bajado? Bueno termina reventando Por ahí al Faramis Que ni siquiera da tiempo Tirar una mierda Se termina muriendo En el instante Dios ¿Cómo la baja El Hanzo el cabrón? ¿Cómo se devora Las torres el perro? Y bueno Espérate Que se acaba de matar Al Gloo Shutdown Que se termina llevando El Leomor Y poca broma Entre Shutdown Y Shutdown La cosa se te complica Ojo que quiere intentar Entrar a por todos Quiere cazar a la Beatrix Se la quiere fulminar Le quiere meter todo Le quiere enseñar algo Pero no Finalmente aparece El resto de los jugadores Del equipo Y le terminan salvando La vida Pues bueno Nada más Ojito Vale Ya le aparece el buffo azul Debería de ir A por ese buffito azul Debería de ir Digo Bueno Se va a comer al oso Yogi Espérate que se va a tirar Con todo No No Finalmente nada Finalmente nada Ya veía la cosa complicada Además le estaba apareciendo Por aquí el Leomor Para reventarlo Y se ha alargado Pues bueno Nada más Se va a ir por El segundo buffo azul Que bien le va a venir Pan 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 Se lo termina tragando Y ahora sí que sí Va Arriba Espera Quiere cazar a alguien Quiere cazar a alguien Quiere cazar a alguien Va a ir directamente A por la Luoyi Que la puede reventar Va directamente El Leomor A por él En su cuerpo real Y lo termina matando 2000 de IQ Del Leomor Que termina sacándose Shutdown Sobre el Hanfok Ahora sí Se queda 6-12 Le consiguen Era el último que quedaba Por sacar el shutdown Lo consiguen Y bueno 2000 de IQ Que se marca El glue Que se acaba de morir Y Ojo Ojito En el equipo rojo Que lo mismo se revela Y eso termina durando Bastante más Pero bueno De momento el Hanfok La verdad Haciéndolo muy bien Acumula casi la mayor parte De la partida A excepción de La Elixir Que ahora mismo sí que va Muy fuerte Bueno Mete la metadita por aquí La Beatrix Que no puede hacer mucho más Que pegar los tiritos Y ahora llega El Lord mejorado Y no sé si lo van a llegar A No sé si el equipo rojo Lo va a llegar a pelear Ahora sí que sí tenemos El Hanzo Mira tira la ultima De ahí rapidito ¿Cuánto tiene de cooldown? Vale 10 segundos Entendible Entendible ¿No? O sea 2000 de IQ Pues bueno Nada más El pobre oso Yogi Va a recibir las consecuencias Le van a reventar la cabeza Ojito Que va a llegar aquí El momento Va a ir directamente Por el Lord Se lo hace a distancia Ni siquiera va a ir directamente Lo tira a distancia Le va a pegar aquí Bueno Bueno El Lord no ha durado Ni dos segundos chicos El Lord no ha durado Ni dos segundos El Lord ha aparecido Y ha dicho Hola buenos días Pam Muerto El Lord ha aparecido Y ha dicho Hola buenos días Pam Muerto Directo De una Pues bueno Nada más Están reventados A todos los jugadores Del equipo rojo Se matan al Lord Se matan a todo el mundo El Hanzo Que va a llegar Un poquito Un poquito tarde Se va a intentar Pillar el Kufra Va a aparecer con todo Aparece el Hanzo Que quiere reventar A la Beatrix La quiere fulminar Dentro de base Y para el equipo azul Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí Esta vez A la segunda parte Del todo global Hanzo Que muchos diréis Black Es el mismo Hanzo Efectivamente Es el mismo Hanzo Chicos Es el mismo Hanzo Que hemos Casteado de primeras Pero bueno Como justo Después de esa partida Ha empezado otra He dicho Bueno Está en Gloria Mítica Tiene casi mil puntos Aprovecho Porque hay otros Top globales Hanzo Que tengo en la lista Pero claro Tenían Estaban algunos en Mítico 1 Otros en 600 Y digo Coño Ya que estoy Y puedo Pues intento Castear este Top global Hanzo Que es Que es de más mil puntos Es más mil puntos Y creo que va a funcionar Bastante Bastante bien O sea Vamos a ver una partida En cuanto a partida Vamos a ver una partida De mucho más nivel Ojeño Espérate Que puede ser buena La Casi 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 Pero no Quieren ir a por la nana La quiere reventar con todo Le mete Incluso la Casi lo consigue Pero no La deja muy tocada Pero no Bueno le pega ahí El básico mejorado Por parte del estes Imagino que ahora Se va a matar aquí Al bufo rojo Se lo va a tragar Si exacto Se lo traga Y bueno Llegó el momento Está por aquí La tortuga Va a tener que ir a pelearla Y bueno De hecho está jugando Con el mismo Está jugando con el mismo Gusion Está jugando con el mismo Gusion de hecho Vamos a ver Se va a intentar Meter con todas Aunque Puff Pillar a la Joy Tío Pillar a la Joy Cuidado Bueno se echa atrás Se va a jugar su cuerpo Original Se va a ir directamente A por la Joy La deberían de matar Meterle todo a la Joy Matarla como sea Se les termina escapando En estes también cura Muchísimo Bueno espérate La kill termina siendo Para ese Juzon Que se va a meter con todo Termina reventando la Joy Loca Perfecto Doble kill para el Juzon Y el Jancito Que va a aprovechar Para meterle A la Tortuga al Pito Bueno Aparece por aquí El Callita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se lo termina robando Se lo termina robando El Fredrin Ojito Que se tiene que recuperar Le mete la retribución Termina matándolo finalmente Otra kill más Para el Juzon Pero esto yo no sé A quien le sale favorable Todo le puede salir muy bien Lo que sí No te muera Juzon Cabrón Porque si no cedes el shutdown Pues sí Efectivamente Termina cediendo Termina cediendo el shutdown Y esto es un problema ¿No? Bueno se tiene que meter aquí A intentar proteger Con todo lo que pueda Pero claro La Joy pues evidentemente Igual que te entra Te sale Y bueno en fin Ya sabéis a lo que me refiero Joder Que habrá alguno diciendo Hola Gabicho Te entra y te sale Bueno Definitiva Nada más Vamos a ver Que es lo que termina pasando Se traga por ahí Al buffo rojo 5 a 2 de momento Eso sí En cuanto a oro En cuanto a oro Va ganando el equipo rojo Cuidado En cuanto a oro Va ganando el equipo rojo Espérate Esta puede ser muy buena La trape es perfecta Tira la ultimate Espérate Puede matar a la hernia Puede matar a la hernia Termina siendo kill Para el ganzo El que te coge el ganso Y pues termina matándolo Así que 1 a 0 para él Lleva ya la ballesta De la guadaña de corrosión Así que Perfecto Pero bueno Intenta Ramear Bueno ramear Rotar el fredrim Tenemos aquí a la Joy Constantemente Acosando la wave Se va a meter aquí A por el scatel Pero claro Evidentemente La Joy Si le vas a ir a pelear Esa wave Pues se te va a escapar Te va pegando saltitos Y saltitos Y ya está Ojo cuidado Problemas Acabo de encontrar De frente El ganzo Al todopoderoso Dios Por lo que se ha salvado Espérate Que va la Joy Y va la Joy Directamente a por él De hecho Porque no ha podido pivotar Sobre otro salto No ha podido pivotar Sobre otro salto Si no Eso Pues Lo hubiera conseguido Bueno Se va a ir a la base No va a poder sacarse Ese buff azul A veces no se puede Y ya está Ojo El petrificar es muy bueno Puede intentar reventar Por ahí a la Lilia Buenísimo El Gusion Entra Perfecto Se nos puede morir El yuzo Mucho cuidado Que no se muera Hostia Pues se acaba de morir Aunque bueno Ya había cedido el shat Al antes creo Y bueno Doble kill por parte del Gusion Que va a tener que escapar El señor guisante Va a tener que escapar Duramente Bueno Va a utilizar la daga Para irse hacia otro lado Va a intentar ganar Todo el tiempo posible Del mundo Y aquí el compañero Hanzo Su compañero Hanzo Pues que va a tener que Darle duro Aquí para acumular Mucha Mucha ira Y mucha rabia Para Espérate No se si lo va a pelear Lo va a pelear Lo va a pelear sin ulti Ojo Que se lo lleva Se lo termina llevando El Hanzo Se lo termina llevando El Hanzo 2000 millones De IQ Le ha ganado La retribución Y termina llevándose Esa tortuga Y el equipo azul Así que si Se pone un poquito De oro por encima Unos 1000 de oro Así Pues bueno chicos Como se estaba diciendo Partidas de glorias míticas Se nota mucho La diferencia Que esta gente Ya está con casi 1000 puntitos Y que esta gente Suele llegar Bastante lejos Se suele hacer Luego le miro la puntuación total Pero esta gente Serán los típicos Que llegan Se hacen más 2000 fácil Cada temporada De puntuación ¿No? Bueno La Joy Por aquí Dando volteretas Va a intentar Ese Bueno La acaba de meter Dios Joy ya es un problema Joy ya es un auténtico problema Bueno le va a pegar con todo Al menos le va a agotar El venganza Vamos a ver hasta cuánto dura Lo máximo que pueda Intentar ganar tiempo Pero poquito más La Joy es un problema Acaban de matar al guisante Joy es un auténtico problema Lo está haciendo ya Se está solo boleando De hecho ya Al Juzon Que apenas puede hacer Absolutamente nada Y bueno Eh Así que si El equipo rojo Se vuelve a poner por delante Va a limpiar por aquí en medio Le va a pegar ahí Con ese minion Todo lo que pueda Va a intentar limpiar la wave Todo lo que pueda Tiene A Joy No lo hagas No lo hagas No lo hagas Estás rodeado Monami Estás rodeado Monami Estás rodeado Monami No te vayas a la izquierda Que te están esperando Chaval No te vayas a la izquierda Que te están esperando Bueno el Juzon Que tiene ganas de entrar Tiene la ultimate ya Si tiene la ultimate ya disponible Así que se puede meter desde atrás Pero claro Tienen que tener muchísimo cuidado Con todo esto Porque aquí Quiere intentar cazar al Estes O a la Leslie No lo va a conseguir Reacciona demasiado rápido La Leslie Y bueno Están todos metidos en el arbusto Bueno, bueno Lo acaba de ver a todos el Kaya Diciendo Hostia el Kaya Tiene que correr Ojo Le puede meter la cazada al Kaya Lo intenta meter Uff Debajo de torre Pero justo No llega tiempo Juzito Están en un chop point Puede ser muy buena Puede ser muy buena Justo los pies de chop point Espérate que va a entrar con todo Va metiéndole Termina reventando al Estes Kill para el Hanzo Ojito que tira muy buena Segunda Para poder Sacarle el daño posible El máximo daño posible A ese Fredril Ojito Ojo Que termina sacándola Aquí en sobre la Joy Y Shanta Aunque se marca Y pues esta tortuga Que debería ser para el equipo rojo Si no está rápido Ahora mismo el Hanzo ¿Qué puede ser? Termina sacando la tortuga El Hanzo Hanzo el mata Gansos Termina sacándose la tortuga Que va a pie Va a pecho Descubierto A pelear Eso Y le termina saliendo Bueno, 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 bueno La torre termina Siendo fulminada A manos del señor Gansos Que otra vez más Demostrando Porque tiene Prácticamente mil puntos Ya de Gloria Mítica En menos de un mes Y dos a cero Que va en lo alto Pues bueno En catorce a diez En cuanto a oro La diferencia Mil seiscientos O sea, no se va mucho la diferencia O sea Puede parecer que tal Pero la diferencia no se va mucho Esta partida Es de las complicaditas Complicaditas Porque la diferencia tampoco Es una auténtica locura Bueno, cuidado Cuidado Que te pueden matar Cuidado que te pueden matar Bueno, se está peleando Contra el cuerpo original El cuerpo original Pero entra ya ¡Entra ya! Y entra para sac... ¡Qué hijo de la remil putas! No me lo creo No me lo puedo puto creer Ey Y se da verdad Tío, de verdad Qué gente más hija De la remil putas En serio, tío O sea Se ha quedado mirando Hasta que luego ha cogido Y ha entrado Simplemente para Qué hijo de puta, eh Y se ha tirado Y se ha tirado ya Para Para directamente Sacar O sea Ha entrado Ha sacado la kill Y le ha dicho Venga, hasta luego Y mientras tanto Mientras estaba pegando Se ha quedado metido En el busto Sin hacer una puta mierda O sea No creo No creo que nadie Sea tan imbécil Como para No creo que nadie Sea tan No creo que nadie Sea tan carapolla Como para darse cuenta De que está mandando A tu compañero El lado tuyo Ojito, espérate Que le acaba de meter La venganza Tiene que correr Darse la vuelta Hanzo Que de momento Tiene que defender También mid Ojito al Fredrin Uf La ha visto venir Y ha dicho Mejor me vuelvo El cuerpo original Que si no la cago De momento 2 a 0 Para el Hanzo Que si algo hace Es que está jugando Muy bien En ese sentido Está jugando Muy, muy, muy bene Ojito Es buena la última Por parte del Calla Vamos a ver si se tira con todo A ver si consigue cazar A alguien No va a poder hacer Demasiado daño Espérate que va a ir Por el objetivo este Pero no Termina saliéndole la jugada Y bueno Pues mientras tanto Hacerse el buff azul Dios que peligro Tiene esa Joy Me cago en la puta Que peligro Tiene esa Joy Aparece por aquí El Fredrin No sé si van a intentar Hacerse el Lord Sí Quieren hacerse el Lord Quieren hacerse el Lord Literalmente O baitearlo Tiene pinta Bueno Más bien lo están Baiteando Quiere ir a por la Lilian Le baja mucha vida Le intenta forzar la ultimate Aunque sea No lo consigue Y ahora parece ser Que sí Que quieren pelearlo Ojito Cuidado Es buena No Era buena hasta que Uf Casi se muere el Calla Bueno Tiene la ultimate Ya Sí Tiene la ultimate De nuevo Vuelve a tirar la ultimate Vamos a ver si consigue salirle Ya hoy la tienen que terminar Cuanto antes Cuanto sea Termina muriéndola Joy Buenísima la jugada Esta ya muera Uy Se puede morir Se termina muriendo el Fre Se muere Fredrin a manos del Hanzo Se muere Fredrin a manos del Hanzo Y esto sí que es bueno Porque ya de momento De niegas el Lord Y bueno Tienen uno menos Se puede tirar con todo el Gusion Mete bien La retinación es otra King Mega asesinato Para el Hanzo Le puede sacar otra King Termina siendo para su compañero Gusion Y se mete en un 4 a 0 Lleva ya la trinidad de ítems Y pueden aprovechar Para sacarse este Lord Sin ningún problema Pues bueno Le va a meter con todo Bueno le tira Ahí está La primera Termina siendo El Lord finalmente Para el equipo azul Dios lo que juega este Hanzo Dios Lo que juega este Hanzo Lo que juega el cabrón Como tira ahí la ultimate Bueno bien Calla Esta vez si tiras ultimate Para frenar a la Joy Bueno Tira por ahí ultimate Y segunda Para intentar Ir más rápido Y también para acumular más ira Como queráis llamarlo Ir a rabia Lo que os haga De la punta del rabo Me da igual Lo que sean a mi también Los puntos son rabia Es ira Me da igual En fin Vamos a ver Va por la Joy Va por la Joy Tira la última idea De su casa Pero va directamente Por la Joy Va a intentar frenarla Tira la segunda Le va a intentar frenar Le mete por aquí La retribución Va a intentar ganar Todo el tiempo que pueda Se queda aturdido Pero suficiente Para que llegue El guisante Para matarla A Joy Además Le pueden llegar Desde esa distancia Pues bueno Vamos a ver El Lord Que va a intentar Empujar Todo lo que pueda Si Ya se que habrá alguno En su casa Pensando cosas malas Pero bueno Vale Se saca el escarabajo Se tiene que sacar Al oso Yogi Se lo traga Al oso Yogi Va a tirar La última Y se va a meter Con todo Va a intentar Reventar a Lilia Le fuerza a tirar La última Y se va a quedar Sin torre Y vuelve A su cuerpo original Joder Hijo de puta Es que No ha muerto Ni una vez 4-0 Es el único De todo el equipo Que no ha muerto Es que es el único De todo el equipo Que no ha muerto Y muchas veces Creo que la clave Es más que Hacer kills Que mucha gente Se piensa que la clave Es hacer kills Muchas veces Incluso más que hacer kills La puta clave Es no morir ¿No? Muchas veces Muchas veces El mejor jugador Es simplemente El que ni muere Siquiera ¿No? Porque el que no cede Ni una kill Porque controla Perfectamente El posicionamiento Y bueno Y esto sería El caso de Hanzo ¿No? Que míralo Que es que no ha muerto Ni una puta vez Ni una vez Ha muerto el cabrón Bueno Se va a tirar aquí A intentar pelear El bufo rojo Se va a meter con todo Quiere reventar al este Sería muy buena Se queda aturdido Pero claro Aunque le estén viendo No pueden ir a por él Porque no pueden meterse Hasta la cocina Y menos sin saber Y sin tener visión De lo que hay Y bueno Se saca por aquí El scatel Ahora va a ir a por el bufo azul Que se lo va a tragar Pin pin pam pam Tragao Ahí lo llevas Ahora va a sufrir el otro El pequeñito bufo Nada Mete segunda Mete primera Y nada Yo creo que lo hace Para moverse más rápido Porque al fin y al cabo El cooldown lo tiene muy El cooldown que tiene es muy reducido Además lleva Botas de reducción De cooldown Así que Pues bueno Tiene habilidades Cada nada Y dice Pues bueno Tira la ultimate Tira segunda Para ir un poco más rápido Y listo Pues bueno Se traga por aquí A prácticamente todos Los creeps Que va pillando Va a tirar la ultimate Va a intentar ir a por los Del equipo rojo Va a intentar acosar Nada Ha utilizado la ultimate Para moverse hasta ahí De todas formas Lo que os digo Tiene el cooldown tan reducido Que puede tirar casi la ultimate Cuando le dé las ganas Y de todas las maneras Situacionales posibles ¿No? Pues bueno Va a aparecer el buffo El buffo digo El buffo Sí El buffo El buffo grande ¿No? Termina matando por ahí a la Leslie Se va a intentar meter Ojo la joy Ojo la joy Ojo la joy Ojo la joy Que puede ser buena Se queda aturdido El Fredrick que le acaba de ver Doble kill Para la Beatrix Échate Échate para un lado Chaval Échate para un lado Ojito Acabas de pillar por ahí Al Fredrick Que han dicho En un momento dado Han dicho Vale ¿Dónde cojones está el puto Fredrick? ¿Dónde coño está el Fredrick? Que alguien me explique Dónde cojones está el Fredrick Que no lo veo Que no está peleando Bueno Termina muriéndose Bueno Ahí ya sí que sí se muere Y nada Se quedan todos Menos de día Vivos Y nada Habrá un momento En el que han dicho Oye ¿Dónde cojones está el puto Fredrick? Me cago en la puta ¿Dónde coño está el puto Fredrick De los cojones? Que Que no aparece ¿No? Pues ahí estaba Se ha dado cuenta Que está en el bush Y a la mierda ¿No? Pues bueno 4-0 de momento Que sí Que es un 4-0 Pero es que está jugando impecable Que alguno me vendrá Y me dirá Black Yo una vez vi un Hanso Que se hacía 20 kills No sé Supongo que sería jugando Contra madera 5 ¿No? Porque este de aquí ¡Ojito! Otra kill Que termina sacándose Sería jugando Contra madera 5 Porque este desde luego Este desde luego Se la está marcando Contra glorias míticas De más mil puntos En 20 días Así que poquita broma Este sí que está Jugando bonito Que a lo mejor No lleva tantas kills Pero Pero este está jugando Contra lo mejor De lo mejor De Asia ¿Sabes? Pues bueno Vamos a ver Va a tirar la última Y va a llegar a punto De cazar a Fredin Pero lo consigue Se tiene que echar atrás No le merece la pena De intentar tirar hacia delante Así porque sí Se quedan sin torres Prácticamente Quiere meterle con todo Al Gusion Que se tiene que echar atrás Eso sí le baja mucho la vida Se tiene que meter Directamente en la fuente Va a tirar otra vez La ultimate El Hanzo Que quiere acosar Quiere limpiar oleadas Con todo el potencial Que tiene Intenta pegar Al eso Se intenta meter en la espalda La Joy Tiene que echarse atrás El Hanzo Porque si no se puede morir Se nos puede morir también El Gusion Su compañero Gusion Termina muerto Shutdown que se acaban de marcar Objeto que se pueden haber pasado De vergas y de vergotas Tienen que irse De ahí De la zona Tienen que hacer lo que sea Va a aparecer el Hanzo El Hanzo salvador Hanzo salvador Hanzo salvador Puede ser Va a pegar con todo A punto de matar a Ledley No le termina funcionando Pero la deja Extremadamente tocada La deja A un suspiro de vida Y por desgracia No lo consiguen Pues bueno 27 a 13 27 a 13 Se puede morir Por aquí El Juzon No Con la pasiva Se cura un montón Y bueno No sé si se ha Se ha cogido el buff azul Se ha cogido el buff azul Ah no no Ahí lo tiene Pues nada Se lo va a reventar Se lo traga el buff azul Y se recupera toda la vida Así frescamente Bueno De última se ha hecho Un filo de desesperanza Así que va a tener Va a tener bastante daño En esta última fase Ok Nada más El Scatter aquí Ojo La Joy La Joy La Joy Va a tener que Bueno no no Se ha salvado por la mínima Yo pensaba Yo digo Si no bueno Tiras la ultimate Y te sales de ahí Y a tomar por culo Ojito Va a ir a por la Joy Si no No Ni hace falta Y bueno Tiene 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 cooldown 10 segundos De la ultimidad Así que Pues bueno La tiras cuando te da la gana Cuidado El Gusion Que quiere Meterle Ahí Todo a la Joy Le mete Venga vale Le pega Aparece Por aquí El compañero Y terminan sacando La kill Bueno por si acaso La solo voleaba Igual Pero por si acaso Va ahí el amigo A decirle Mira te voy a echar una mano Para que no pasen cosas inesperadas Papi Y bueno 5 segundos para El Lord mejorado Que el equipo rojo No debería tener Posibilidad Ninguna De poder responder Bueno Mete ahí la segunda Para ver si Había alguien Esperando Nada Se lo va a hacer Cuerpo a cuerpo Directamente Mira como lo baja Ahí full velocidad De ataque Y bueno Le mete la segunda Pa 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 Venga listo Se salga el Lord Y 5-0 11 asistencias 13.000 de oro Que llevan lo alto Es que no ha muerto Ni una puta vez Nada Nada Es el único de toda la partida Que no ha muerto ¿Sabes? El Hanzo es el único De la partida Que no ha muerto Y como he comentado antes Bajo mi punto de vista Muchas veces Es simplemente El mejor jugador Es el que no muere nunca ¿No? Y el que aporta Y da utilidad al equipo Bueno En este caso En este caso Parece ser el Hanzo Su compañero Que es el Gusion Que habéis visto En la partida anterior Va con un 11-4 Va con más kills Pero bueno Vamos a ver Se lo va a tragar Bueno no Lo que acaba de De darse cuenta Es de que hay alguien De hecho Míralo Míralo Claro que se ha dado cuenta Claro que se ha dado cuenta Papi Claro que se ha dado cuenta Cabrón Se tira con todo Hacia adelante Va a intentar meter El máximo daño posible Se guarda la segunda Para tirar en el momento Perfecto Van directo el Hanzo GG para el equipo azul GG para el Hanzo Que para mi se merece El MVP 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 Evidentemente Evidentemente MVP Y bueno Si se que no es el Hanzo Que más kills Que vais a ver Que ha hecho Pero es un Hanzo 2000 millones de IQ Bajo mi punto de vista Y esto chicos Es lo que gana partidas Si no sacar 24000 millones de kills Tener cabeza Es lo que gana partidas Y este Hanzo Tiene 2000 millones de IQ En todas las jugadas Que hace De hecho Vamos a ver los datos Daño a torres 54% Más que la DC 28% del daño Que es el mismo daño Que su compañero Gusion Y en fin Creo que con esto Ya lo dices Prácticamente todo Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado Mucho de Como juega Hanzo Top global Bastante relevante Y nada Pues hay uno más Que tenéis Y la verdad Todos mis respetos Así ya chicos Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción Del vídeo El canal De Telegram En el Twitch En el Twitter En el de Instagram Y dejadme por abajo En los comentarios Si os gustaría Que fuera el próximo Top global Tenéis por abajo Todas las redes sociales También tenéis por ahí El recuadro rojo Para suscribiros La campana Y activa YouTube O si os quedáis Que salgan los vídeos Me voy a dar Si os gustó el vídeo Darle a like Suscribiros Y hasta la próxima Bye